Hola a todos, un saludo después de un directito que ya habéis visto resubido, pues bueno, aquí continuamos. Siguen saliendo cosas. Pero bueno, he hecho un poco fuera de cámara, simplemente he intentado recolectar nuevas cositas, farmear un poquito, pero resulta bastante complejo. La verdad es que farmear, hay que reconocerlo, es difícil, porque a medida que avanzas, van saliendo nuevas cosas y siguen faltando componentes, así que vamos a ir a buscar lo que nos pone aquí. Rescata a Teresa y a todos esos, así que toca exploración, así que hoy vamos a hacer un poquito de exploración. Vale, ya hemos recolectado un poco, vamos a ver si tenemos alguna semilla más para plantar, no tenemos nada. Y bueno, la mecánica ya sabéis, esto es como siempre. Vamos, yo no sé si gustará o no este tipo de juegos, pero bueno, ya veis. Todos no son tiros sin matar a la peña, ¿no? Digo yo. Necesito el cubo de nivel 2, porque esto es muy lento. Vale. Ahora tenemos que prepararnos un estofadete. Bueno, primero vamos a mirar si tenemos alguna receta más. Sí, mira, tenemos varias recetas más. Bueno, primero vamos a buscar la receta. Ya sabéis, ¿no? Pues tenemos que poner ingredientes y determinar qué ingrediente está. Es bastante fácil, o sea, la mecánica me gusta. Bueno, uno cambiado, dos mal. Vamos a ver si puede ser alguno de estos. Uno cambiado, dos mal. Así que, tiene que ser el tomate, seguramente. Vale, tomate correcto. Así que, vamos a poner por cebolla. Y este vamos a poner por este. Uno cambiado. Así que, ¿puede ser esto? Dos mal. Uno bien. Uno cambiado, ponía. Un momento, aquí. Ah, ¿uno cambiado? Vale. Hay uno cambiado, o sea, estos, ahora. Dos mal. El que estaba cambiado, o sea, el que estaba correcto, es la zanahoria, ¿no? Creo. A ver. ¿Y este pez? A ver, ahora. Lo mismo, el ha heriado. Vale. Hay uno que está cambiado. Y uno bien. O sea, la zanahoria está bien, y uno que está cambiado. O sea, que este pez tiene que estar aquí. Dos bien. Vale, entonces nos falta un ingrediente más. Me ha quedado, pero no me he cuadrado. ¿Es una cebolla? No. ¿Un tomate? No. ¿Naíz? No. Pues... ¿Una almeja? ¿No? Pues... ¿Solamente me queda... ¿El pez este? ¿No? O sea, los ingredientes los tengo. ¿Patatas? Bueno, el... Ah, lo que no he probado es la patata. Un momento, un momento, un momento. Es que no puede ser dos peces, claro. O sea, no tiene ninguna lógica. Tiene que ser la patata. Vale. Hostia, ya está ya rayándome. Vale, otro. Vamos a ver. Ponemos maíz. Uy. No tengo zanahorias. Oh, qué putada. Un momento. Ah, ahora. No sé qué ha pasado. Ah, que la zanahoria no pertenece a este ingrediente. Vale, vale. Ah, pues está bien que te lo quite. Vale. Pues ponemos maíz. Ponemos patatas. Y ponemos... Tomate. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Uno cambiado. Mezclamos estos dos. Uno cambiado. Así que tomate en el centro o maíz ahí. Uno cambiado. Pues tomate aquí. Uno cambiado. Patatas aquí. Tomate aquí. No. Patatas aquí. Bien. Tiene que ser de pescado. Así que vamos a poner una almeja. Y vamos a meter una cebolla. No, porque el tomate y eso ya lo hemos hecho. Así que tiene que ser algo de esto. Vale. Hay uno que está... Es este aquí. Dos bien, ¿no? Vale. O sea, cebolla no es. Pues tiene que ser un pescado entonces. Eso no puede ser otra cosa. No. Pues este pescado. No. Dos mal. ¿Cómo? O sea, uno bien. Que tiene que ser la patata. Y dos mal. Vale. ¿Entonces este pescado? Uno cambiado. Dos bien, uno mal. O sea, vale. O sea, ¿qué es esto? Eh... Pues... Pues... Pues no puede ser un pescado, ¿no? No. La almeja hemos dicho que tampoco era. Eh... Cebolla. Pero esto ya lo hemos puesto. No. Vale. Otro. Venga. Eh... Mima operación. Ponemos un maíz. Ponemos unas patatas. Y ponemos unos tomates. Vamos a ver. Dos bien. Y uno mal. Dos bien, dos bien. Almeja. Uno bien, uno cambiado. Vale. Hay uno que falla. Dos bien, uno está mal. Vale. ¿Es este que está mal? A ver. Si quitamos la... La almeja y ponemos... Un pescado. No. O sea, que la almeja estaba bien. O sea, la almeja está bien. Si quitamos este, ponemos una... Cebolla. Dos bien, uno mal. Vale. Entonces, es la cebolla. Entonces, lo acompañamos con un automático. Perfecto. Vale. Listo. Ahora, hacemos un estofado. Aquí, ya le he dado los materiales a los que teníamos. Así que... Le damos a esta. Les ven este. Le vamos a dar este de aquí. Al... Este también está. Este solamente pilla... Este solamente quiere zanahorias de momento. Ahí. Este quiere el pesuguito este. Y este quiere... Esto me imagino que es que nos da más punticos. Vale. Y ahora tenemos que preparar el estofado. Hay que prepararlo cada... Cuando se va gastando... Pues hacer un Pokémon nos van a dar más puntitos. Y ahora podemos reclamar recompensas. A ver... Tenemos tres puntos. Esto es para pescar mejor. Paquete de semillas... Bueno. Consigue. Estos son lotes de madera. Un lote de peces... Consigue dos de cada. Almeja, caballa y anchoa. No está bien. Bueno, no está bien. No está mal. Vale. Pero vamos a... Pillar el cubo. Porque me está resultando bastante tedioso. Así que vamos a hacer el cubo. Y vamos a explorar. Lo he dejado porque había una isla que estaba bastante chula. Que había cosas. Me llama. A ver. Ah, primero. La recompensa. No me acuerdo. Ay, seguro que podría ayudarte a mantener esos cultivos regados con facilidad. Con esto deberías ser capaz de regar varios cultivos a la vez. Pensaba que quería atar el regalo. Vale. Las herramientas a esta le gusta a este. Vaya. Perfecto. No sé si le gusta otra cosa. Vamos a ver si le gusta la caracola. ¿Te gusta la caracola? No le gusta la caracola. ¿Y esto? Tampoco es lo fácil. Y la nuez es esta. ¿Y estas cosas? ¿Y estas cosas? Vale. Me ha dado el cubo, ¿verdad? Sí. Vale. Cubo de madera. Venga. Este no me acuerdo. Es que es lo que le gustaba. Así que tenemos que probar otro. No me acuerdo. Vale. Le gustaba eso. Bien. Más objetos que no tengo. Me faltan materiales. Hay un montón de cosas, ¿eh? O sea, en serio. En serio. Una pesada. Una pesada. ¿Esto te gusta? No. ¿Y esto? No. ¿Y esto? Vale. Perfecto. A ver, ¿al lorito le gusta algo? Uy. ¿La semilica? Uh, le gusta. Toma. Hostia, pero me hace falta muchos materiales, ¿eh? Vale. ¿Esto no te gusta a ti, no? Vale. A esta, no sé si le gustaban las vallas estas. Y esto tampoco, ¿verdad? Vale. Vamos a... Ah, sí. El cubo, ¿eh? Vamos a usar el cubo como huevo. Vale. A ver. Uh. Riega 6. Vale. Riega 6. Vengo. Eh... Ah, sí. Necesitamos hacer comidita. Para nuestro viaje. Siempre la más... La más power, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una... De nivel 4, por ejemplo. Uf. Podemos hacer dos solo, ¿eh? Y esta. No sé lo que he hecho. Vale. Creo que he hecho 3, ¿verdad? No sé. A ver, un momento. Déjame ver. Vale. No tengo más... Más cosas de estas, ¿no? Ah, sí. Puedo llevar otra más. Ahora te puedo llevar 4. No sé por qué, pero te puedo llevar 4. Así que vamos a hacer esta. Perfecto. Perfecto. Pues estamos equipados. Nos zampamos un poquito más de... Esto. Vale. Y vamos a... Navegar. Llamamos al marco. Sí. No sé. Estamos en... Bueno, está anocheciendo. No sé si... Bueno. Vamos a... Ahí. Si no... Si no le damos a la... A la energía... Con la gaviota... No gastamos. Voy a estornudar otra vez. Todas estas islas ya las he mirado. Obviamente tiene cosas de... Para... Para de estos, ¿no? Tienes que pararte, pero bueno. Es un poco... Se me hace un poco... Quizás pesadete... El hecho de conseguir objetos... Porque... Tienes que ir a por los cofres... Y no es... No hay un lugar... Exacto, ¿no? Donde conseguir... Busca... Ojalá, y me escapa a través de eso. Venga, ahí. No, aquí todo. Maldito. Esa mecánica está... Está chula, ¿no? Porque... Siempre te dejan como... La posibilidad, ¿no? Ey, mira eso. Me parece que me he desviado. Sí, me he desviado. Bueno, no, no me he desviado de la zona, ¿eh? Uh, ¿qué es eso? Brilla. Es como más épico, ¿no? Hostia, esto... Esto no lo sabía. A ver. No puedo. Buah. Vale, creo que necesito... Una caña nueva. ¿Qué es esto? A ver. Un momento. Tenemos el cubo nuevo. Tenemos... Nuevos estilos. Vale. Esto... Esto ha pasado algo, ¿eh? O sea, no... Gasta mucha energía, pero no puedo, ¿eh? No puedo. Es súper difícil. No puedo poner una marca. No puedo poner una marca en el agua, ¿no? A ver. Ah, mira. Se ve un calamar. Puedo poner... Eh... Editar marcador. Aquí. Vale. Hostia, pues eso es bastante difícil, ¿eh? ¿Veis que está abierto porque antes he ido y he visto que había una casa? ¿Veis? O sea, aquí vive alguien. ¿Quién será? No lo sé. Pero alguien se ha construido una casa súper chula. Vale, aquí estamos. ¿Troba guiar? No. Vale. Tampoco tengo... Espera. No tengo que ir corriendo porque al final gastamos mucha energía. A ver. ¿Qué hay ahora por aquí? No puedo entrar. Se mide la berenjena. Un nuevo ingrediente. Vale. Pues ahora que habría alguien ahí. Vale. Ahí tenemos otra zona de pesca. Normal. Algunos de estos. Oh, acabo aquí. Canto liso. Bueno, toca exploración. Hey, mira. Un toco. Hostia, vamos a todas. ¿Aquí se ha hecho esto o se ha hecho un montón de... De sitios guays, eh? A ver. ¿Por aquí había una perla? Mira, un punto de teletransporte. Eso me viene... Que he pintado. A ver, estupendo. Hay un fragmento de una llave que se unen para crear algo más grande. Y hay un poder misterioso. Hostia. Pero esto es como un mercado. Esto es como una ciudad. ¿Qué pasó aquí? Oh, esto es un campamento. Esto es un antiguo poblado, ¿no? Carretas. Hay de todo, tío. Tiene que haber por aquí... Una... Ah, mira, ahí. Bueno, justamente al lado de la barca y no me he visto. Vale. Este es el poblado. Ah, ojo. Que estos peces son diferentes. Ojito, ojito. Que aquí pone... En lugar de peces azules, pone peces dorados. Por el momento, vamos a ver. Quizá con esta caña... Es un poco mierda. Nada, este sí que se puede pescar bien. Buah. He gastado toda la energía, ¿eh? Vale, vamos a explorar primero, porque... Lenguado. Necesito una caña mejor para pescar en esos lugares. A ver. Bueno, está bien que te lo marque, ¿no? Mira, joder, se ha hecho una supercasa, ¿no? O es que ha habitado esto. Vale. Esta es la una que teníamos que rescatar. Vamos a ver qué tal. Amor mía, ¿no? Pero esto es una locura, tío. Que os habéis curado... Un montón de cosas aquí. Ey, que bueno que está ahí. Vamos a ver. Que por aquí me tiene un barril, joder, tío. Me tiene un montón de cosas. Ey. Un bulbo oloroso. Aunque parece podrido, este bulbo desprende una fragancia muy agradable. Un regalo ideal para alguien en particular. Azúcar de caña. Qué montón de cosas, ¿no? Por aquí podemos mirar antes, ¿no? Sí. Vamos a mirar. Oh, no me ha reflejado el estofado. Vale. Vamos a mirar por aquí primero. A ver si... Vale, me estoy quedando sin estamina. Lo cual tengo que comer. Que para eso voy a comer. Que para eso voy a ganar la comida. Estamos de expedición. Así que vamos a ver. Wow. Ahí hay algo. Oh, una piedra. Otra más. Peces dorados. A ver. No lo son de petróleo. Un barril. A veces se reabastece. Va bien. Eso. Hostia. Cada vez hay más cosas, tío. Ah, vale. Estoy aquí arriba. Vale. Hay un altar. Me gustaría ver qué es eso. Y ahora hablamos. Porque es que cuando hable con ella seguramente me dirá que si quiero volver. O lo mismo se queda aquí. Voy a ver qué es esta lámpara. No quiero correr. Porque ya sabéis que si corro se gasta la energía. La pila de las visiones está llenando un líquido misterioso. ¿Quieres echar un vistazo dentro? Sí, ¿por qué no? Se ha desbloqueado una entrada del manual. Vale. Hemos descubierto otra cosa. No, no, no. No, no, no. Esto está. Regalos también esto. Vale. Eh, aquí. Actividades de la isla. A veces la misteriosa pila de visiones da un área activada y llena de un líquido. Tiene un vistazo para tener una visión del punto cercano donde aparecerá un cofre de duración ilimitada. Emplea tu conocimiento de la zona para orientarte y llegar a un cofre antes de que se fume. Sugerencia, no te preocupes si no llegas a tiempo. Puedes seguir poniendo la pila de visiones para tener una nueva visión hasta lograr abrir el cofre durante... Pero claro, no tengo ni idea de dónde está, tío. Vale, tenemos que llegar a la... Claro, que la barca está ahí. Se ha... Se ha habilitado un pez. ¿Será esa isla? El problema está en que yo tengo la barca ahí. A ver, un momento. No, porque... ¿Por qué se ha habilitado el pez ese de ahí abajo? Tiene que ser ahí. A ver. Si yo pillo la barca... Vamos a ver, un momentito. Lo bueno es que ahora podemos ir aquí. Sin ningún problema. Porque no sé cuánto durará esto. Vale, si yo... Si yo voy por aquí también podré conseguir el cofre ese. Vamos a ver. Ahí estamos. Es tranquilito el juego, ¿eh? Vale. Todo esto ya lo hemos hecho. Si vamos por aquí... Yo creo que llegamos al cofre ese de ahí. Pero aquí había un cofre... Que no se podía pillar. Pero claro, ¿no? Creo que no puedo... No, he llegado hasta arriba del todo. No, no, quiere ir por aquí. Quiere ir más por abajo. Ahí está el cofre, ¿eh? ¿Puedo aparcar aquí? Sí. Vale, perfecto. ¿Se acaba de boolear? Bueno, me ha parecido en eso. A ver. Eh... Aquí abajo. Yo creo que es por aquí abajo. No sé la aturación. ¿Cuánto será? ¿Shouldrante? No, no. 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 Vale, yo creo que Yo creo que es aquí Voy a poner el El cubo también Porque suelo usar a tu también Me da la paloma Mira, aquí estaba esa piedra Esa piedra es el maletín Por aquí veníamos, pero aquí ya no está el cofre Obviamente Pero tenemos una Tenemos para transportarnos Vale, así que se supone Que tenemos que activar eso ¿Y esto qué será? Antigua profecía Versículo 1-4 Para abordar las efigias de los titanes El antepasado erigió una pirámide gigante En medio de la antigua Bueno, las estatuas aisladas del mundo Eran inalcanzables para la mayoría Vale Este es el Vale, me estoy quedando sin Sin estamina Tenemos que comer Así que esto es un problema Vamos a dar un paro a esto Vale Vale, el problema está Que sin un muelle No puedes Llegar hasta aquí Pero bueno Vamos a subir aquí Teoría Ah, vale Claro Esto me va a costar Porque Después las recompensas No son tan grandes como Tengo que ir a saco No puedo Ir lento Además que por mucho que yo quiera Su madre Claro Tenemos que coger la piedra Y trasladarnos con la piedra He gastado toda la energía para nada Vale Está la piedra por algo O sea Hay que ir En lugar de Arriba Hay que pillar la piedra Porque vamos muy lentos Bueno No pasa nada Nos queda por explorar la isla Vamos a Aprovechar Todo lo que no Todo lo que podamos Mientras que tengamos energía Aprovechamos pues Para explorar toda la isla Después hablaremos con la Con la tipaga esa Y Y veremos A ver Vale Toda esta zona de pesca amarilla Por aquí podría ir No me acuerdo O estaba cerrado No se puede Vale De momento como vamos andando Podemos Explorar Pero hay un montón de cosas Vale mira Ahí hay otro cofre Que no podemos pillar Porque no tenemos El cuchillo Madera gruesa Está bien Quizás ella no dé el cuchillo Otra manijera Ingrediente Lo pegará una semilla Vale Que si que si Que ahora hablo contigo Espérate Déjame explorar La zona Que tampoco me queda Tanto zona Por explorar aquí A ver Chuc 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 Un poco Mejor Vale me quedo sin energía Otra vez Me queda un poquita Un poquita comida Pero bueno No pasa nada Vamos haciendo poco a poco Uy Berenjenas Berenjenas Una vía Que no puedo subir Una vía del tren Tío Vale Podríamos haber Acampado en esta isla Yo me movería A esta isla Tío Porque nosotros Tenemos cuatro casas Pero esto está Esto está guay Hay una cueva Ahí arriba Y todo Bueno Lo importante Es mientras que se pueda Explorar Todo lo que Sea necesario Porque así Revelamos el mapa Y puede ser Que activemos Otro punto De 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 teleport ¿No? Hay una Mejita Uy ¿Habéis visto esto? Algo se ha movido ahí Mira otro de esto Y encima Subimos por la montaña Madre mía Y parecía pequeña la cosa A ver Más perrengena Ah, bueno No hay nada Pensaba que sería Una nueva zona Bueno No pasa nada Se va a hacer de día Es que la otra vez Que cuando pillé La de esta Si me dice De rescatarla Lo mismo Sé que la quiero vivir Pero si me dice De rescatarla Y dice ¿Quieres que Volvamos? Claro Si le pones que sí Vuelves Y después tengo que Regresar otra vez A explorar ¿No? Lo primero exploramos Y después ya Vemos Hay una zona Que dijo Que no nos acercáramos Porque había una tormenta Supongo que después La veréis Cuando Cuando está Oh, por este lado Mira, por aquí Parece que el terreno baja Sí Baja el terreno Por aquí Oh, mira Un teleport ¿Ves? No sabía que yo Que había hablado ¿Ves? Ahora podemos Movernos Entre un sitio y otro Esto es una mina Exploramos la mina Exploramos la mina Exploramos la mina Exploramos la mina Hay mapa de mina No Un altar Lo mismo Vamos Vale Hostia Que caballos Esto es grande ¿Eh? Oh, madre mía Esto se despliega ¿Qué es esto? Hay una Lámina firme En carcaja del suelo Si tuvieras Un componente apropiado Podrías crear Unas escalerillas Interesante Hostia Hay un montón De cosas Por aquí O sea Un montón De cosas Un montón De caminos Puto mono Alimentar ¿En serio? La sopa ¿Qué es eso? Porque me hacía falta A mí Malandrí El monito parece contento Y bien alimentado Vale, pues estamos Bastante mal Hay que decirlo Estamos bastante mal Es tarde, perdona Si hablo flojito Pero es que Me han entrado gana Y digo yo Voy a avanzar Hostia, otro más Pues no puedo No tengo más comida Compañero Vale, sé que tengo Que alimentar a los monos Vale Pero creo que son los mismos Que es para que te den Material, ¿no? Por aquí abajo ¿Qué hay? Vale, hemos dado toda la vuelta Hostia, hay un montón de cosas, eh Mira eso Voy a morir, eh A ver Si no rompo nada Pero ya está No puedo romper nada más Así que lo que vea No lo puedo pillar Bueno, interesante Bueno, interesante Hay otro camino Pero claro No podemos Ah, me han dado otra vez Lo de actividades No lo mismo Nos dan Los monos nos dan Seguramente Otros monos Bueno, a veces Verás un grupo de monos Ambientes que buscan comida En un área Si te compadeces de ellos Si le das comida De tu inventario Te darán un botín piante Como recompensa Sugerencia No tienes por qué dar Tu mejor comida A los monos Se conforman con cualquier cosa Vale, ya Pero no tenía otra cosa Vale Vale Hemos visto toda la isla Lo cual está bien No hemos subido Ojo No hemos subido Pero bueno Vamos a Hay un saquito ahí Que me lo indica Que está bien No puedo pasar por aquí Vale Vamos a hablar Con esta Que estará por aquí No Uy, mucho más para allá Hablaremos con esta Y a ver Que Hacemos Y otra persona más Pues para crearle una casa Para que esté contenta Más regalos Pero ya No puedo hacer nada más Hola cariño mío Me anego tanto de verte Me has buscado Qué amable eres Pareces muy alegre El verdadero aventurero Como tu padre Por favor, Tony ¿Me puedes explicar Cómo hemos acabado De esta isla tropical, eh? Hace tanto calor Que el sol ardiente Y mis ropas No son un clima De mucho más fresco ¿Os habéis encontrado todos Y habéis montado Un campamento en otra isla? Cómo me alegro De que los demás Estén bien He hecho tanto de menos A la templación No me gustaría Estar tan aislada No es bueno Para una mujer mayor Como yo, ¿sabe? Cariño Vayamos a nuestro campamento Seguro que hay algo Con lo que podemos ayudar Vale, volver Vale Vamos a hacer La comida Como siempre Eh Nuevo ¿Qué es eso? Ah Tenemos cosas nuevas Espera 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 Vamos a darle Una caracola Podemos empezar Por el primero Que siempre es más fácil Este es el único Que acepta esto Vale Esto Tengo alguno No lo voy a gastar Obviamente A la chiquilla Esta Esta de aquí Al pelis rojo Al colorado No podemos Porque eran zanahoria Así que te voy a dar Una mazorca También a ti Y tú Vale Comete un pez Y a ti No sé Que te gusta ¿Qué le gusta A esta tipa A esta tipa Como un segundito ¿Esta quién era? Eh No me acuerdo ¿Quién era? Vale Creo que es Teresa ¿No? O sea Que creo que A Teresa Le gusta esto Puede ser que le gusta Esto A Teresa No lo sé Vamos a darle Contentito Contento Contenta Me Bien Me Creo que me he equivocado Creo que era el otro pez El otro pez Vale Ahí está A ver Tony cariño Me alegro tanto De volver A ver a Charles Y a los demás De verdad Espero que pronto Se encuentre Completamente bien El estofado Que habéis hecho A Fiola Y tú Tiene una pinta Fantástica Me muero de ganas De probarlo Vale Perfecto Otra herramienta Nueva Bueno Herramienta A ver Vamos a hacer primero Hombre Si se ha desbloqueado Es que hay un pez de globo Seguro Podemos hacer trampa No Vale Uno bien Uno mal El pez tiene que estar bien O tiene que estar equivocado De sitio Dos bien Uno mal Vale Pues Cebolla La cebolla Siempre acompaña A todos Los Vale Otra Hecha Vale Primero vamos a Recoger la plantación Antes de dormir Tenemos que rescatar Al chef Cefil Creo que lo necesitamos Aquí trabajamos Por la noche Y todo Aquí No No se descansa A ver Tres perenjenas Vamos a hacer Tres Sitios Más Uno Ya mismo Hay que ampliar Más Dos Queda Tres Y uno Cuatro Venga A ver Tantamos una perenjena No No Bueno Es igual Vale Seguro que hay más Ah si Patatuelas Mira Dos patatuelas Nos queda No No si Una más Aquí Otra aquí Vale Una patatuela Otra patatuela Vale Vale En principio No tenemos Más semillas De nada Vale Hay que Acoger Esto Y ahora Nos queda Una semilla De algo Dos semillas Hostia Una Dos Vale Y ya Ahora si Y ahora Pillamos el Cubete de agua Ya Ahora se ha hecho No Está amaneciendo Bueno Bueno No hace falta Dos mil Buah Alá Torregaíto Bueno Bueno Pues Me tampo No hace falta Vale A ver Ah Otra Ah Porque tengo Berenjenas Hostia de cuatro Cuidado eh Que esto va a ser Complicado Maíz Patatas Cebollas Todo vegetal Vale Hemos acertado Uno ¿Cuál puede ser? Pues ahora tenemos Que ir rotando Yo creo que es La berenjena Que es el El Composimento No Está equivocado No Está equivocado Correcto Lo que pasa es que He movido estos dos Ah Pues no Pues no Puede ser El maíz Entonces no era la berenjera Era el maíz Sí Entonces Ninguno de estos Vale Pues vamos a poner Una zanahoria Por ejemplo Entonces tiene que haber Dos Mira Dos correctos Pues ahora Con una esmeja Tres correctos Pues un pescado Pues un pescado ¿Azúcar? No creo Sí ¿Azúcar? Pues sí Vale Mira Otro pescado Otro Plato de comida Madre mía Qué mundo de cosas A ver Eh Vale Teresa Tú Me he notado por ver Achan De verdad Espero que el punto Se cuente bien Vale Hostia Ya han crecido He estado aquí Claro Claro que si quiere Uno ser eficiente Tiene que estar Uno plantando Todas las cosas Que eso es el problema Vale Eh Qué más Qué más Qué más Ah sí Vale Tenemos a Teresa Ah sí Tenemos que hacer Comida Podemos hacer A ver Lo suyo sería Llevar Dos de estos Por ejemplo Es que No tengo Mucho De esto No me interesa No Es que Esto Gasta mucho Eh Qué zanahorias No tengo Tío No tengo Zanahorias Son muy caras Y esto No voy a gastar Voy a hacer Esto que es lo mismo O sea Voy a hacer esto Me parece como El Gainshield Impact Sabes que Tengo Ah Que Era Cebolla Me cacho Será más Pueblo de Patatas Vale A ver Ah Sí Tú Un momento Ah no Claro Tú no Tú no quieres Nada Porque Hasta que No complete A los otros Usa el bote de remos Para llegar Hasta las tres islas Del sur Vale Esto es una botada Tenemos regalos Pero Un momento ¿Qué regalos tenemos? Hostia Si Tenemos regalos Pero Un momento ¿Quién era? No me acuerdo A ver Este Que era Este No me acuerdo No Esto no era Madera Madera Bellata No Vale Eh No me ha dado Nada Este Era No No sé si Baja A ver Mejora tu relación Con el granado Su choza Consigue puntos Sexta Eligiendo los estilos Que le gustan Aún le falta Un poco Pero No No me dan O sea No Y esto es nuevo ¿No? A ver Este Le gustaban Las bellotas Pequenitas A esta Le gustaba La Esta La bellota Esta Creo que Debería darse La otra persona A ver No Era eso Eh A capintero No Le gustaba Y ahora Y ahora Ya está No No Quedaba Nada más No Que me queda La colmena Esta Que no Se También Me encanta Vale Vale Entonces Ahora En el acto de relaciones El leñador Vale Vale Las tres cosas Que le gustan Podría haber mirado Eso Vale Vamos a comer Un poquito Vale Y vamos a ir Allí Directamente Podríamos ir Por el teleport Pero vamos a ir Con esto Como veis O sea Tengo que Potenciar O sea Tengo que Deporar Las casas De Nosotros Pues para que Me den Para que me den Cosas Y después Creo que ponía Que el Tu padre Te da El viaje Rápido Gratis Pero creo Que después Voy a coger Eso No voy a cambiar Nuestro objetivo Es Debergar Estos Así no gastas Energía Eso está bien Porque ya Picando Todo eso Gastas Energía ¿Qué es eso? Ah Vale Vale Estamos por aquí A ver Lo suyo Sería Llegar Vamos a Bajar Por aquí Por aquí Sería Llegar Por 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 Lornado A ver Puedo Hacer lo del puedo hacer lo del... acabo de quitar... bueno, no, pero se ve... vale, vale... acabo de quitar el marcador hay mucho más debajo vale, más o menos por aquí empezamos... no, claro, esta es la segunda vale, vamos a ver... ay, si no estoy cerca no lo coge no hay agua, mierda... vale, pensaba que tenía que haber agua entonces vamos a... vamos a seguir probando y... este capítulo va a ser de exploración de cosas ah, no, voy a ir por aquí vale, tenemos... quiero ir... ahí arriba seguramente después nos darán... tenemos un barco fíjate te habéis comido un nuevo objeto, regalar, una moneda muy vieja de origen desconocido claro, a medida que te vas conociendo ya lo que esto sigue... yo soy una persona que también se le olvida lo que está haciendo en seguida, pero... no, 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 no... no, no... no, no, no... no, 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 no... eso ya estaba... mira, aquí hay un... vale... 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 eso para poder subir aquí, o bajar. Hay otra cosa, pero que no puedo gastar nada. Pero que yo no puedo bajar por ningún lado, y aquí nos hace falta ver si no puedo pasar por ningún sitio. Al menos por ahí, a ver, hay algo ahí que te lo indica, pero no hay mucho más. De momento por aquí no tenemos muchas cosas. Vamos a coger nuestra barquita, y nos vamos a ir, pues... Bueno, hay varias islas, es buscar rescate al Jeff Zethi, a ver, un bote de remo para llegar a las tres islas que están al sur, y al oeste, y por la otra. Pues aquí es la que yo estoy, la siguiente que está aquí abajo, y la siguiente que está, o sea, esta de aquí, bueno, si lo pone aquí, y la del sur, el suroeste, y esta. Mira, y aquí te dice los materiales que se encuentran, menos uno que no encontramos, aquí te dice algo más, interesante. Esto parece muy largo, eh. Vamos. Vale, no sé si. ¿Por qué está esto? ¿Estoy ahora abierto? No. ¿O no? Ah, sí, vale, que se va enterrando. Sí. Yo pensaba que esto se quedaba para siempre. Nos va dando un montón de fragmentos, eh. Para que podamos hacer teleport. De forma fácil. Vale, a ver. Hombre, podemos dar la vuelta. Hombre, podemos dar la vuelta. A ver, sí, da. Pues pensaba que sería, hostia, es muy largo. Pues pensaba que sería, hostia, es muy largo. No, 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 no. Mira, una playa. Unas recompensas de estofado. Otro lugar de peces hiper mega. Es un cangrejito. Vamos. Hostia, que es muy blanco. Hombre, está pulido. Lo que sí que hay que reconocer es que el juego es muy largo. Estamos dando toda la vuelta a la isla. A ver si hay alguna cosa. El agua. Aquí no estamos saliendo de ella. De la zona. Bueno, menos que no te hagas tanto. Vale. Y llegamos ahora a esta zona. A ver si estoy entrando en un corredor. No. 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 No, no. No. Sí. ¿Y esto? un cofre semillas vale, vamos a buscar al siguiente tripulante nos faltan 3, bueno 2 mejor dicho y están abajo del todo aunque yo creo que lo vamos a dejar por hoy no sé que es vale, tenemos que bajar toda esta isla y ir hasta aquella de allí todo recto venga todo recto no estamos en el Sea of Thieves vaya abrazado que se te va a poner colega vale, estamos bajados de 10 vale, tengo que llegar ahí vamos a girar un poquito aquí porque parece que hay una hay una playa en este lado una cebolla vamos dirección buena tenemos que entrar a punto sí ahí está justo en la esquina mira calabazas vamos a encampillar el recinto una placa creación del mundo sucedió antes de la era del antiguo mar cuando los ojos del hombre eran jóvenes e ignorantes de repente los cielos se estremecieron y lloraron un presagio para la creación del mundo eso sigue siendo oh, mira vale, moneda antigua me ha dejado una perla pero no no tenía por qué volver porque tenemos que volver a coger la barca pero bueno donde está la perla bueno, como tenemos que vamos a bajar un poquito estos son peces normales a ver, me imagino que si vamos haciendo los objetivos nos pasaremos el juego más fácil vale, por ahí se puede subir ¿no? supongo, ¿no? vamos a ver un acampamento no, un campo no sé parece un acampamento ¿no? a ver hombre, un buen teleport hostia pensaba que sería vale pensaba que sería más más roja oh, mira otro ¿se marcará esto en el mapa? sí, oscadera oh, mira teleport estupendísimo, tío pues ahora podemos acceder aquí cuando queramos otra cueva una pluma una pluma misteriosa este quiere comida, ¿verdad? un bonito tan lindo parece ambiente pero ¿por qué no le das algo de comer? toma me podría agretar la pluma ¿sabes? de nuevo empuñadura antigua un objeto de la misión una pieza vital en la que había faltado ninguna espada una tarjeta ahí está solamente era uno pensaba que eran dos una tarjeta tío hostia muchas cosas, ¿eh? vale unas cajas un cofre calabaza bueno bastante cosas para sembrar para hacer aquí a ver otro pulsador pero no podemos acceder ahí vale un trío de lágrimas de fuego fundido trajo al mundo a una fuerza de la naturaleza tres colosales titanes desatados inquietos nacidos de las profundidades del éter vale no podemos subir por ahí claro que tampoco puedo correr porque me quedo sin estamina y aquí tiene que estar el otro que estábamos buscando ahí arriba pero claro me he encontrado esto tengo que que explorar otro ¿entara toda la vuelta? ¿y llegará hasta allí? no lo sé lo mismo está aquí es el tío ese ¿se repara? vale ahora gira no pero salimos madre mía más sitio no mira sigue por aquí creo que llega creo que va a llegar hasta la otra punta a ver mira un cofre no se termina tomillo ingrediente interesante es que para acceder ahí necesito algo más pero yo no puedo acceder a ese sitio hay una playa ahí ya hay una playa pero yo no puedo no estoy aquí no estoy aquí no 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 otra otra placa y otra concha por razones que se desconocen los titanes emprendieron la lucha infinita eran inmortales y estaban equipados con larga de destrucción el mundo se forjó en el fuego del conflicto hombre materiales estamos consiguiendo eso está claro voy a morir pero mira había una perla ahí y no me da cuenta no tengo comida no tengo comida para un fuego pero no puedo jugar no puedo jugar contigo jueguecito porque va a haber por aquí cerca una cosa de esas no no puedo no puedo gastar tanta energía en piedrecitas tío porque voy a morir tengo que tengo que zampar tengo que goberme vale estoy yendo por la playa y ahora tengo que ir por la costa lo mismo se enlaza por aquí no porque había de esto vale o si espérate que esto que esto se enlaza ojito que esto se va enlazado ya verá madre mía madre mía que cada vez me has perdido estoy súper perdido tomates oh mira otro será imposible que lo consiga todo no te voy a dar mono de los cojones porque no necesito para ti que estoy explorando debo ya si eso te doy algo encontré el cocinero estaba arriba tío pues mira buen efecto no me esperaba yo que estuviera aquí la cocinera en el momento vamos a puente interesante tenemos un puente una escalera un fuego fatuo no hemos encontrado claro porque no he ido por toda esa zona mira ahí está no no eso era la y faltaba una perla ¿no? bueno y un cofre que me he dejado ahí la cueva se enlaza con los dos sitios la eso está ahí al lado del teleport vale y este pues te voy a llevar a la caseta esperaba que me terminaran los pies no quemando esto será lo que había prometido y es eso que tu padre esté herido y que he botado la cama no me gusta recibir esa noticia la tripulación también ha montado un campamento así que parece que has conseguido reunirlo a que está esperando ya a mí está allí quiero saludar a tu padre vale venga tres falta una podemos preparar un estofado por ejemplo no, perdí un momento ¿qué hora es tío? es que es que voy a morir si no preparar un estofado necesito comer por si no no hay que preparar un estofado a ver un segundo berenjenas para fioblas calabaza calabaza para logan pez y globo de momento no caña de azúcar caña de azúcar es para Teresa y esto todavía no lo voy a gastar porque tengo muchas y no, tengo pocas esta pa ti este pa ti este pa ti y este pa ti bueno, no, espera de momento espera de momento no, espera de momento no, espera de momento ¿puedo quitar terra? espérate no tengo por qué o sea tú que eres desconocido no lo sé pero a vosotros sí a vosotros sí sí que obtengo espera de momento al del sombrero tengo este pez al del turbante tengo una albeja y al pescador le vamos a dar un resumo a esto venga lo metemos vale así ahí está ahora vale venga vamos a hacer esto y lo dejamos ya por aquí necesito comer bueno necesito comer necesito dos tomates tengo una ingera ¿no? sí a ver tengo que hacer todos los huecos claro necesito ampliar el campo de cultivo una vainjena tomate calabaza que oportuno tío vale zanahorias que necesitamos zanahorias tío venga vamos a dejarlo aquí otra vez vale voy a regalar el medio y este perfecto pues yo creo que prácticamente lo tenemos todo vale vamos a ir a dormir porque a ver podríamos quedan 10 minutos sí perdón quedan 10 minutos antes de irme podemos usar la piedra podemos cocinarnos un par de hostío hostío que montón de recetas tío espérate que tenemos que hacer un montón de recetas un momento pues tenemos que hacer esto tío que si no las recetas de este nivel seleccionado no pueden usar este ingrediente vale mira eso está bien a ver tiene que ser con calabaza vale calabaza vamos a poner maíz patata a ver uno equivocado calabaza uno equivocado no tiene ninguno de estos dos así que esto no tiene bueno puede tener tomate y esto no tiene pero puede tener cebollas dos correctos puede ser tomate o las cebollas no lo sé el tomate fuera zanahoria dos correctos con nuestro berenjera otro otro este un segundo vale a ver a ver a ver si termino esto me tengo que a dormir ya así que vamos a ver perdonad no tenía que haberlo grabado a esta hora calabaza vamos a poner dos conocidos no sé vale estos tres no existen bueno eso está bien porque entonces me quedan solamente tres ingredientes me quedan tomate bueno la calabaza no lo estaba tomate cebolla berenjena dos uno mal en lugar de cebolla puede ser otro puede tener una esto una berenjena tiene que tener berenjena porque se me ha desbloqueado eso una una equivocada una equivocada puede ser la berenjena tiene que ser la calabaza calabaza correcta tenemos berenjena y maíz nos falta esto y una cebolla mmm mmm es dos correctas si quitamos este ponemos una calabaza una calabaza este calabacín dos correctas una mal vale entonces el que falta es este pues patata si quedan dos bueno vamos a poner aquí una calabaza aquí vamos a meter pescado vamos a meter este pescado y vamos a meterle este pescado uno que está cambiado la calabaza tiene que estar aquí no no aquí arriba pues no entonces es un es un pez correcto ¿cuál de los dos? vamos a vamos a quitar este vamos a poner una almeja vale vale uno bien dos mal vale la almeja la calabaza no es así que vamos a ponerle un calabacín y una esto esto es bien una mal yo creo que el calabacín no va cebolla no pues era el calabacín entonces este y la cebolla no era así que quédate sí y la última es vamos a probar con los dos peces como siempre así mirándose los dos peces y una calabaza en medio vale esto es que están mal los peces pueden ser uno de esos dos hay uno que está mal uno que está cambiado dos que están cambiados uno bien uno cambiado puede ser un pez a ver puede ser un pez dos bien este es ahora una almeja no la calabaza entonces no es es solo solo peces te queda tan bien no no uno bien uno cambiado me está contando dos cambiados ¿cómo? eh dos bien uno mal una calabaza uno bien uno cambiado dos bien uno mal puede ser este que esté mal es que no lo sé ahora tenía que dar dos bien ¿no? coño ¿por qué me estoy equivocando? no entiendo ahora mismo dice que solamente hay uno si yo pongo el pez hay dos correctos y ya bien puesto o sea que la calabaza es una la calabaza no era pues en la calabaza sí que es pero me dice que está cambiado dos cambiados de orden dos correctos tiene que ser todo este pescado el que sobra con patata no dos bien uno mal tomate parece cebollita pero bueno vale era eso ese pescado pues tiene que ser cebolla gracias o es tanahoria o es merenguera si la hostia tío que sufrimiento vale por cierto tenemos recompensas nivel 2 ¿y cuántas son? ah mira el pez de la ranja uno pues vamos a gastarlo visitación está domiendo está domiendo hasta que el día siguiente vamos a dormir teníamos regalitos ¿no? bueno pero claro es que están durmiendo la gente vamos a dormir tanto el muñeco como yo ahí está la huella y así ya al siguiente día lo hacemos así que nada lo dejamos por aquí al siguiente capítulo dormimos y ya está hasta el siguiente vídeo vamos a ver vamos a ver